Buenos días, soy el noticiero José Manuel y hoy os vamos a hablar de ocio y cultura. Y ahora se pone U. Disney Gayú se inaugura un parque de atracciones en Gayú. El habitamiento de Gayú se inaugura un parque de atracciones en el Parque Viejo el día 20 de febrero. Porque en estos momentos no hay muchos ocios en Gayú. En el parque de atracciones habrá piscina climatizada y esquipaje, etc. Y ahora desde el Colegio María Domínguez de Gayú nos despedimos en el noticiero de Gayú. ¡Suscríbete al canal!